Hoy estamos celebrando el Día Mundial de los Tiburones ¡Y que tú quieres! ¡Aquí llegó tu tiburón! Y vamos a preguntarle al equipo de Tunacons cuánto sabe de ello ¡Acompáñame! Ingeniero Morán, cuéntenos ¿Cuándo se celebra el Día Mundial de los Tiburones? ¿24, 13 o 17 de julio? 13 de julio 13 13 de julio ¿A qué grupo pertenecen los tiburones? ¿Anfibios, mamíferos marinos o eslamobranquios? Puta, eslamobranquios, ha de ser Creo, creo que son peces El asmobranquio El asmobranquio ¿Qué porcentaje de especies de tiburones están en peligro de extinción? ¿El 10, el 15 o el 30%? El 30% Creería que el 30% José Luis, ¿han nadado o han usado alguna vez con tiburones? Sí, se lo he hecho Bueno, estaba rescatando delfines y se me apareció al lado un tiburón Sí, muy bonitas, son muy tranquilos Hemos estado al lado de ellos Han pasado, se asustan Depende si son cardúmenos grandes hay que tener cuidado con ellos Porque como se asustan los pueden golpear Sobre todo los tiburones martillos No, pero me gustaría ¿Qué tipo de tiburón es el más grande? ¿Tiburón ballena, tiburón blanco o tiburón tigre? El tiburón ballena No, el tiburón blanco Según producción me dice tiburón blanco Vamos a tener que hablar con producción porque son mis primos todos Así que yo los conozco más ¿Y cuál es tu especie de tiburón favorito? El firma liguini, que es tiburón martillo Producción va a buscar y va a poner la imagen Todo Martillo El tiburón azul Síganlo en Instagram, en Twitter En Twitter Pensamos hoy a trabajar por la conservación de los tiburones Nuestras futuras generaciones podrán seguir disfrutando de un ecosistema marino sano Comenta si tú contestaste correctamente las preguntas que les hicimos Déjanos las respuestas en los comentarios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video